Bueno, las ministras se referían como ultraderecha al sindicato minoritario que había convocado... No, no, a los camioneros. No, no, a los camioneros. No, no, a los camioneros. ¿Te he escuchado? No, no, yo vi la declaración completa. No, no, pero yo también. Entonces, sé exactamente a qué se refería y hablaban de un sindicato concreto. ¿A que tú lo sabes? Pues no fue lo que dijo. Bueno, yo escuché la declaración completa, no sé si la escucharías tú. Sí, 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 yo también. Entonces, se refería al sindicato que... Hay que escuchar lo que se dice, no lo que queremos. Si me dejas, perdón, Alex, porque es muy difícil entendernos así. Igualmente, se refería a ese sindicato minoritario, el mismo, que luego dice no querer sentarse a dialogar porque no se sienta representado con los interlocutores. O sea, ni siquiera... Se lo han convocado. Sí, 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 los han llamado absolutamente a todos. No es verdad. Es que he escuchado las declaraciones, Alex, y he escuchado las declaraciones de ese portavoz que ha dicho que no se sienta representado, ni entiende como un interlocutor válido a la ministra y que pedía su cese. Entonces, si a una ministra de un gobierno democrático no le considera un interlocutor válido, tenemos un problema muy grave. Pero ya no es muy grave por la situación económica y política que estemos viviendo. Tenemos un problema grave con el concepto de la democracia. Y entiendo por dónde viene ese sindicato. Entonces, evidente que sí. Con los transportistas, pues claro, evidente, son trabajadores. Este gobierno socialcomunista es el que en los momentos más duros de una pandemia pudo mantener un escudo social, cosa que el partido Vox, del que ahora parece que bandera la lucha obrera, no estuvo a favor de esos escudos sociales, de ERE, ERTE, de la subida del salario mínimo de los 600 a los 1.000 euros. Los ERES y los ERTE venían de Rajoy. Sí, pero los mantuvo este gobierno y los aplicó en un momento de la pandemia.